Con el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional al frente valorado precisamente en un momento muy duro. Juntos nicaragüenses y cubanos hemos vivido la escalada brutal, perversa, oportunista del gobierno imperial de los Estados Unidos en estos años de pandemia que arremendió con toda su fuerza, utilizando sanciones económicas coercitivas, persecución política, una amplia propaganda calumniosa sobre los procesos revolucionarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, potenciar las redes sociales llenas de odio para tratar de fracturar la unidad de nuestros pueblos y también para provocar la falta de confianza en los pueblos que se provocaron estallido social y con ese objetivo de arrogar los procesos revolucionarios de izquierda de esta región. Por lo tanto, yo también tengo cargado del sentimiento de que el triunfo de ustedes en las elecciones del 6 de noviembre no es un triunfo solo. El pueblo de Nicaragua es un triunfo de todas las fuerzas izquierdas de América Latina. El pueblo de Nicaragua es un triunfo de todas las fuerzas izquierdas de América Latina.